Nosotros, dado la situación de emergencia y de crisis sanitaria que estamos viviendo, vamos a tratar de acortar los pasos y que estas denuncias se pueden hacer en forma no presencial, es decir, utilizando por ejemplo una vía conocida, creo que prácticamente, o creemos esto, conocida prácticamente por todo el mundo, que es por ejemplo el del uso del WhatsApp. Y hemos montado una línea que en Santa Fe es 156, 130, 000. Allí entonces, con algunos requisitos mínimos, como acompañar la foto del documento de identidad y hacer un pequeño relato de los hechos, poniendo también en la mayor medida posible la mayor cantidad de datos que tiene que ver con la identidad de la víctima, con la identidad del agresor y el documento de identidad. Con eso nosotros estaríamos en condiciones de poder tramitar la denuncia en forma no presencial. Lo recibiría la oficina de asistencia a las víctimas de violencia doméstica y de género, cuyo también, en situación normal, las oficinas están en calle Urquiza y Tucumán, hoy están trabajando en los tribunales. Luego de recibir la denuncia, nosotros también la tramitaríamos virtualmente ante los tribunales de familia, los tribunales verían si la acogen o la rechazan. También en caso de decretar, estamos viendo que la mayor medida que las víctimas denuncian son las prohibiciones de acercamiento. Entonces, esto es básicamente para las prohibiciones de acercamiento. Una vez que la prohibición esté dictada por el tribunal de familia, el tribunal también reenviaría a la oficina por vía virtual ese despacho autosatisfactivo y la oficina de víctimas también se encargaría a su vez de diligenciarlo virtualmente a la policía para que recién allí aparezca la forma papel cuando tenga que hacer la notificación al agresor y dejarle a la víctima la constancia de su denuncia. Es bastante novedosa, aunque la pandemia ha hecho que la tecnología se aplique, por ejemplo. Entonces, así como esta forma es novedosa, otras provincias, Santa Fe incluida, están tomando audiencias vía aplicaciones como Zoom, que son audiencias no presenciales, donde todas las partes interactúan.